El Racketball femenil cerró con broche de oro su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Al subir a lo más alto del podio en la modalidad de equipos, Paola Longoria y Montserrat Mejía conquistaron la cancha. Este triunfo le dio a Longoria su novena medalla de oro en Juegos Panamericanos. México cerró con cinco medallas de oro en el torneo de pelota vasca, con los triunfos en la modalidad de pelota gomas dobles de Guadalupe Hernández, Arianna Cepeda, Josué López, Luis Molina, Dulce Figueroa y Laura Puentes, mientras que en la goma individual David Álvarez y Arturo Rodríguez subieron a lo más alto del podio. La medalla de oro número 31 para México fue de Kenia Lechuga al imponerse en la prueba de remos cortos peso ligero en los 2.000 metros. Andrea Becerra aportó a la delegación mexicana una histórica presea de plata en tiro con arco en la modalidad compuesta, en la primera incursión de México en esta disciplina en Juegos Panamericanos. La selección mexicana sub-22 se adjudicó la presea de bronce en el torneo varonil al imponerse 1-0 a su similar de Uruguay. Resumen Panamericano